Suelto y te cuento a empezar Dime si tu amor me va en serio Que lloraba y que te espero Y tu no se puede anhelar Volvete a ver Pudieras ver Que todo fuera como la primera vez Tenerte así, cerca de mí Y volver a empezar Y volver a sentir Porque tú has sido lo mejor de mi camino Tu amor sencillo Que me llena de felicidad Has sido lo mejor de mi vida Mi patria viva La esperanza de mi soledad Y quiero que te quedes tan solo Mírame a los ojos, no tienes que hablar Deja que mi beso cubre en otro pie Quiero que te quede sombra Y mira, que te estoy queriendo tanto Y que culpesta de tu encanto Y ya no me pude escapar Dime si me llevas muy adentro Pues tan solo el sentimiento Tuve saber que ya fue caro Volvete a ver Pudieras ver Pudieras ver Que todo fuera como la primera vez Y es que así Cerca de mí Y volver a empezar Y volver a sentir Porque tú has sido lo mejor de mi camino Tu amor sencillo Que te quede ser lo mejor de mi camino Tu amor sencillo Que te quede ser lo mejor de mi camino Has sido lo más grande de mi camino Mi patria viva La esperanza de mi soledad Tú has sido lo mejor de mi camino Tu amor sencillo Que te llego de felicidad Has sido lo más grande de mi vida Mi patria viva Mi patria viva La esperanza de mi soledad Quiero que te quede tan solo un momento Mírame a los ojos No tienes que hablar Deja que mi beso cumpla en otro tiempo Yo quiero que te quede tan solo un poquito Gracias, Santa Marta ¡Gracias, Santa Marta! ¡Gracias, Santa Marta!